Señor, recibe a tu siervo en el lugar de la salvación que espera tu misericordia, que así sea. Señor, libra el arma de tu siervo, de todos los peligros del infierno, de sus castigos y males, que así sea. Señor, libra su alma como preservaste a Enoch y a Elías de la muerte común a todos los hombres, que así sea. Señor, libra su alma como libraste a Noé del diluvio, así sea. Señor, libra su alma como libraste a Abraham de la tierra de los caldeos, así sea. Señor, libra su alma como libraste a Job de sus padecimientos, que así sea. Señor, libra su alma como libraste a Isaac de las manos de su padre Abraham cuando iba a inmolarle, que así sea. Señor, libra su alma como libraste a Lot de Sodoma y de la lluvia del fuego, que así sea. Señor, libra su alma como libraste a Moisés de las manos de Faraón, rey de Egipto, que así sea. Señor, libra su alma como libraste a Daniel del lado de los leones, que así sea. Señor, libra su alma como libraste a los tres niños del horno encendido de las manos del rey impío, que así sea. Señor, libra su alma como libraste a Susana del falso testimonio, que así sea. Señor, libra su alma como libraste a David de las manos de Saúl y de Goliat, así sea. Señor, libra su alma como libraste a San Pedro y a San Pablo de la prisión, que así sea. Y como libraste a la bienaventura, tecla virgen y mártir de los más crueles tormentos, digna de librar el alma de tu siervo y dale a gozar a tu lado de los bienes eternos, que así sea. Porque muriendo vivimos vida más clara y mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!